hola son las 11 y 15 de la mañana hora de nueva york hoy es 23 de marzo del 2016 tenemos al oro en la gráfica semanal vemos el oro como ha intentado romper por encima de la media mueble exponencial de 200 semanas pero no ha logrado mantenerse por encima de ese nivel para hoy ha sido un día bajista en el oro es posible que continúe cayendo sin embargo el 1200 podría actuar como soporte de llegar a romper por debajo de 1200 la media mueble exponencial de 55 semanas la cual se encuentra alrededor del 1167 podría actuar también como soporte en la gráfica diaria vemos como la media mueble exponencial de 55 días coincide con el 1200 lo cual podría hacer que esta zona se convierte en una buena área de soporte por debajo de este nivel la media móvil de 200 días alrededor del 1160 podría convertirse en una buena zona de soporte también junto con la media mueble de 55 semanas la cual se encuentra muy cerca de ese mismo nivel podría ser una buena zona de soporte en la pureza se encuentran Duke 25 días sobre al 10, 20, 22, 22, 23, 23, 21 l